El 15 de abril de 2019, los parisinos fueron testigos de cómo una de las catedrales más importantes e icónicas de París y toda Francia se estaba consumiendo en las llamas al punto de perderse por completo. Después de nueve horas de constante lucha contra las llamas que consumían el techo y el interior de la catedral, siendo la madrugada del 16 de abril, el incendio pudo ser extinguido, dejando un bombero herido, varios bienes muebles dañados, el techo que cubre la nave, el coro y el crucero quedaron destruidos, al igual que la aguja. Los daños eran considerables y el mundo fue testigo de los momentos de angustia que se vivieron en París durante aquel incendio. Muchas organizaciones y personajes públicos se pronunciaron respecto a la recuperación de este monumento histórico, así que se lanzaron campañas de recaudación de fondos para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO desde 1991. Ubisoft Entertainment, compañía francesa que desarrolla y distribuye videojuegos, aportó dinero a la causa, pero también se habló de su posible aporte en el proceso de reconstrucción de la catedral, ya que en el año 2014 sacaron el videojuego Assassin's Creed Unity, en el cual recrearon París durante la Revolución Francesa. Por tanto, varios edificios emblemáticos, entre ellos la Catedral de Notre Dame, fue recreada en escala 1-1, con todos los detalles y belleza que la caracteriza, permitiendo al jugador no solo recorrerla en su interior, sino también escalarla para detallar todos sus elementos característicos. Hola, mi nombre es Fideola y MidCruz, y este es un capítulo más de Aprendiendo con Videojuegos. Hoy daremos algunos datos sobre la Catedral de Notre Dame, y saber si el juego de Assassin's Creed Unity ha servido para el proceso de su reconstrucción. Recuerda suscribirte y dejar tu like si este video te ha gustado. Si quieres ver más videos como este, te invito a explorar las listas de reproducción y activar la campanita, así estarás enterado de todas las novedades. Para colocarnos en contexto, hablemos un poco de la Catedral de Notre Dame y su historia. Aunque es un poco largo decir Catedral de Notre Dame de París, es importante especificar a qué catedral nos referimos, ya que en Francia hay varias capillas y catedrales con nombre similar, como la Catedral de Notre Dame de Estazburgo y la Catedral de Notre Dame de Reims. La construcción de la Catedral de Notre Dame de París inició en 1163, por mandato del obispo Maurice de Sully y con respaldo del rey de Francia, Louis VII. Esta grandiosa estructura tardaría aproximadamente un siglo en estar casi completa. Esta catedral de más de 800 años ha sido testigo de varios de los sucesos más importantes en la historia de Francia. En todo ese tiempo ha sido renovada, modificada y dañada, tanto en su interior como exterior. La aguja que quedó destruida en el incendio del año 2019 había sido colocada durante los proyectos de restauración que se dieron entre 1845 y 1870, ya que la aguja que anteriormente había tenido la catedral fue retirada en el año 1786. La fachada occidental es la fachada principal de la catedral. Abundante en detalles artísticos de origen religioso está compuesta de tres puertas, la puerta de la Virgen, que está al lado norte, la puerta de Santa Ana, que está al lado sur y la puerta del juicio final, que es la puerta central. Como podemos ver, sobre estas puertas hay varias estatuas, se le conoce como la Galería de los Reyes. Las actuales estatuas son réplicas de las originales, ya que las originales fueron decapitadas y destruidas durante la Revolución Francesa. Sus dos torres miden 69 metros de altura. En la fachada sur se encuentra el portal de San Esteban, el cual narra a través de la escultura la vida y obra de uno de los primeros mártires de la Iglesia Católica. En los arcos hay tallados varios mártires como San Dionisio, San Vicente de Huesca, San Eustaquio, San Mauricio Tebano, etc. En la fachada norte destaca las escenas de la infancia de Jesús a través de cuatro escenas, su nacimiento, la ofrenda en el Templo de Jerusalén, la persecución de Herodes y la huida de Egipto de José y María para proteger al niño. Las gárgolas también son un elemento identificativo en la catedral, ya que adornan las canaletas y servían para distribuir mejor los flujos de agua y evitar el daño de las construcciones inferiores. Las quimeras y calvios se agregaron durante las restauraciones que se llevaron a cabo a partir de 1845, las cuales representan demonios y monstruos fantásticos. Al interior de la catedral destaca la piedad o desenimiento de la cruz, obra de Nicolás Cousteau, que está ubicada tras el altar del coro. Alrededor de esta escultura está también la estatua de Luis XIII y Luis XIV, con ambos reyes arrodillados. Seis ángeles los rodean sosteniendo los instrumentos de la pasión de Cristo. En Assassin's Creed Unity, la catedral tomó aproximadamente dos años en ser modelada, y aunque la escala es de 1 a 1, no es una reconstrucción exacta y algunos elementos como la aguja no estaban presentes en ese momento de la historia. Ubisoft expresó al portal de noticias Kotaku, que aunque la catedral de Notre Dame que aparece en el juego busca tener detalles precisos de su arquitectura, se presentan algunas diferencias de escala con algunos elementos y agregados para facilitar el gameplay. Además, algunos elementos de arte interno de la catedral no pudieron ser replicados por restricciones de derechos de autor. De acuerdo al portal de noticias Le Pond, publicó el 1 de enero de 2020 que la reconstrucción de la catedral ha conllevado a un debate sobre los materiales a usar, prevaleciendo el roble como era originalmente sobre el concreto, tomando en cuenta que respeta el diseño original y que además es más barato y rápido de realizar. La empresa Graphic Art and Heritage contaba con un doble digital de la estructura del techo de la catedral, puesto que esta empresa desde hace 20 años ha digitalizado varias partes de la catedral, lo que permitirá una construcción idéntica a la original. Obviamente para lograr ello se deberán talar aproximadamente mil robles y aserrados con métodos tradicionales. Lamentablemente para muchos gamers, al parecer, Ubisoft aportó económicamente a la causa de la reconstrucción de la catedral, pero en materia del videojuego no podrá aportar demasiado. No obstante, Assassin's Creed Unity y el trabajo que ha hecho Ubisoft con todos sus videojuegos nos permite observar cómo cuidan a detalle la reconstrucción de momentos y lugares históricos del planeta. Amigos y amigas, pues todo esto nos deja un mal sabor de boca, pero espero que a ustedes les haya gustado mucho este video y recuerden compartirlo, darle me gusta y suscribirse, porque habrá muchos más aprendiendo con videojuegos. Gracias. 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 Gracias.